Amigos buenas tardes, ¿cómo están? Sam Lari aquí otra vez trabajando, miren aquí tenemos una Dodge Nitro del año 2009 con motor V6 de 3.7 litros esta vez a este carro le estamos cambiando la bomba de agua, pero quiero recordarles, para sacar la bomba de agua miren, tuvimos que remover esta parte que va encima del radiador que es el Coulomb Reservorio y es el Winship Wapper Reservorio, y también a este lado tuvimos que remover la batería y a este otro lado la base del filtro de aire, lo tenemos aquí miren, ¿lo ven? se removió la batería la base del filtro de aire, ¿qué es esto? el Bell y de ahí ya está prácticamente la bomba entonces este día, miren le voy a sacar la bomba, porque ya le saqué los pernos miren esta es la bomba de agua de la Dodge Nitro 2009 este, que tiene un problema miren no sé si logran ver aquí esta parte de aquí tiene juego esta parte de aquí ¿logran ver? ¿logran ver? miren ¿ven? ¿ven? o sea que está sonando el rodaje o sea que esto de aquí ya está la bomba está mala porque ya está sonando escuchen perdón se cayó la bomba ahorita lo recogemos para que miren 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 escuchen ¿vieron? o sea eso nos quiere decir que el rodaje que va dentro de la bomba de agua ya se ha gastado en este caso no estaba botando agua pero estaba sonando entonces este es un trabajo de cambiar una bomba de agua de una Dodge Nitro motor V6 3.7 litros del 2009 gracias amigos por mis videos no se olviden poner like y suscribirse a mi canal gracias